Esta campaña demuestra la capacidad que tienen los empresarios en la provincia de Alicante para cultivar, para producir, para innovar, para exportar productos de alta tecnología, productos de primera necesidad, productos de alta calidad. Somos un ejemplo en España y en Europa, tenemos que seguir siendo un ejemplo en España y en Europa y para eso necesitamos el esfuerzo de todos los habitantes de esta provincia para que hagan ese esfuerzo para comprar y consumir productos que se hacen aquí, que se hacen en nuestra tierra y que además es que son absolutamente fantásticos. Gracias a la CEBA Alicante y gracias a los empresarios porque sin vuestra ayuda no habría empleo, no habría grandes productos y no habría esa apuesta de verdad por la provincia de Alicante. ¡Gracias!